Estoy atado a ti Y si quieres que te diga la verdad No me pienso desatar Así me mueras Iré pegado a ti Esperando tu señal Para darte lo que usted ordene y mande Y si quieres que te diga la verdad No me pienso abandonar Así me maté Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte y tuya es mi vida Me llevas prendido allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclavo de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo Lo entiendas o no Te guardo para ti Lo mejor que puedo dar Porque eres tú lo único importante Y si quieres que te diga la verdad Yo jamás te dejaré Así me maté Te seré siempre tan fiel Como un perro guardia A tu lado siempre sea Como sea Y si quieres que te diga la verdad Yo jamás te dejaré Así me mueras Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte Y tuya es mi vida Me llevas prendido allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclavo de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo Lo entiendas o no Y es que me has hecho esclavo de tu amor